Entramos en Moodle. Para entrar en Moodle Semipresencial, deberemos escribir en la barra de dirección la dirección siguiente. Ahora bien, si no sabemos esa barra, también podemos acceder directamente a través de la dirección de nuestro centro, www.ipeplinares.es. Allí la encontrarás. Al pulsar aquí. Bien. Bueno, pues cuando se abre la ventana de entrada, escribiremos nuestro usuario de pase y nuestra contraseña. Y damos a acceder. Con esta opción entraremos en la página denominada Área Personal. Y desde allí podremos entrar a nuestros cursos. Observa la barra que aparece, esta barra verde, que aparece justo debajo del icono de la Junta de Andalucía y de los títulos Educación Segunda y Presidencial, Consejería de Educación y Deportes y el nombre del centro. En este caso, el mío, sipefadismo. Bien. Aquí hay varios iconos. Nos interesa principalmente este de la izquierda, que nos permitiría colapsar o desplegar esta barra. Lo cual nos permite tener un mayor espacio de trabajo. Del mismo modo, podríamos colapsar la parte de cabecera y nos permitiría trabajar también mucho mejor. Nos interesa principalmente este icono donde aparece mi imagen, que si no se ha subido una foto en la sección concretamente de preferencias de editar perfil, entonces tendríamos un avatar neutro. Bien. Pues este será el objetivo que vamos a trabajar en el siguiente vídeo, que es introducir nuestra imagen o foto de usuario. Muchas gracias y con esto hemos terminado este primer vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!